El peinado que se ha hecho mi compadre hoy Prohibido utilizar cámaras a padres de familia Prohibido utilizar cámaras Los que quieran utilizar cámaras tienen que pagar 5 dólares en la móvil de Vocadeli 5 dólares Y le pueden tragar un ticket Quiero utilizar cámaras Prohibido Por seguridad de los artistas que nos acompañan Prohibido utilizar cámaras Prohibido Hombre Prohibido hombre Uy Está el tiro por parte de una de las secciones de tercer grado Vamos a ver, lo han anotado Lo han anotado Vamos a ver, que tal les va, los van a demostrar cual es el campeón Quienes son los que ganan Quienes son los ganadores de tercer grado Producto se le metí su boca a ver A sexy en a no Cacitas, gustitos, buenachos, superchurros, trompetas de pizza, lo preferí Son parte de los sabores que se pueden disfrutar Gracias a Bocadeli, gracias a Poquita Bocadeli Pa' que sí chilen ¿Ah? No lo han dado ¿Ah? ¿Qué? ¿Más tarde? ¿Qué? 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 Tercer grado contra tercero Tercero contra tercero en los intramuros 2012 Colegio Xavier Zinfini ¡Tremacol! ¡Gol! 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 Tenemos las indicaciones del señor director por aquel lado y ordenando a su equipo ¡Gol!